Muy bien, pues estamos ya en el segundo bloque, que espléndida entrevista, no por ti ni por mí, mi querido Gerardo, por José Luis Corro, el biógrafo oficial del doctor Gilberto Bosques Saldívar, poblano, eminencia mundial, que ni siquiera conocemos aquí en Puebla. Es que ese es el punto, como se cerró la plática con él, porque no fue entrevista, fue más que una charla, que tiene que venir siempre alguien de fuera para que nos digan, mire qué clase de mexicano tuvieron y lo tienen, ya murió, pero lo tienen más que enterrado, en el olvido como lo dijo el propio maestro Corro. Pero ya nos encargaremos aquí en México prioridad de empujar alrededor también de otros personajes, claro, pero que no vamos a hacer valer los contactos, las relaciones, sobre todo no para cumplir un capricho, para hacer elemental justicia. Nada más. Va, ya está Raúl Alonso, señor, señora, que nos hace favor de seguir, él es presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Puebla y además forma parte de la Comisión Nacional. Déjame antes de agradecerte que estés aquí, mi querido Raúl, pues agradecer a quien hace posible el que estemos nosotros disfrutando de estas dos horas de lunes a viernes y tratando de aprender de quienes nos visitan que sí que saben, ¿sí? Gracias a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, a Alfonso Gómez Quintanar del Hotel Holiday Inn Finza, a Sarquís Mena de Hueldent, a Ángel del Castillo de Flor de Aloe, a Blanca Peralta de Plaza Dorada, a Andrea Igartúa de Natural Ice, a Elizabeth Castro de Honco Boutique Rosario, que es el último, el más reciente de los patrocinadores que se suma a este grupo, a Jorge Espina de la Hacienda San José Actipan, a Rodrigo Álvarez de Casa Reina y a María García de Publixi. Gracias a Publixi, a este convenio, hacemos presencia en los mejores hoteles, restaurantes y establecimientos. En los FUFIS, ya no le dé más vueltas a los FUFIS, aunque le guste, no le guste al ya sabe quién. Te suplico, te suplico Raúl, que no le hagas caso y además te va a intentar llevar al ámbito político, que es su especialidad, esa sí se la reconozca, pero va a ser inevitable con el tema de los impuestos. No, pero además ya antes de entrar al aire ya dio, ya mostró de qué lado máscara la iguana. No es necesario obligarlo, María García. Bienvenido a esta tu casa, mano. No sabes cómo aprecio, porque sé lo complicado de tu agenda. Bienvenido y empiézale. ¿Qué son los impuestos? Aunque parezca hasta absurdo hacer esta pregunta. Sí, gracias, Leo. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Leo, gracias por la invitación. De contrario, bienvenido. Una aclaración, ya en la presidencia de la Comisión Fiscal ya estuvimos seis años ahí, ahorita la tiene Julio Aguilar, pero pues estamos todavía ahí como miembros y en la nacional ahí, ahí seguimos, ¿eh? Y pues, bueno. El uno de los factores no altera el problema. No, 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 más que nada lo que se comentó. El respeto por el nuevo presidente, nada más. Es correcto. Pero para el fin de cuentas, pues es lo mismo. Estuvimos ahí muchos años y con mucho gusto ahí, con el apoyo de toda la gente Copármese. Pues a ver, mira, voy a empezar, si me lo permiten, hablarles un poquito de historia. No vamos a aburrirlos, de verdad. Solamente para tener el contexto. Un contexto, exacto. Bueno, realmente los impuestos como tal, a nivel universal, tienen años. Antes de incluso de la edad de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre se ha manejado un tributo. Y hay una razón básica, porque los gobiernos requieren tener recursos. Y los recursos, pues vienen de la gente a pie y de los ciudadanos. Entonces, a nivel universal, lo primero que se grababa fue la tierra. Podríamos decir que tal vez sería el impuesto predial actual. Después empezó a grabar el comercio. Ustedes lo saben, como historia universal, había mucho intercambio en el comercio, mucho trueque. Entonces, se empezó a grabar también las entradas y salidas de las mercancías, principalmente en el viejo continente. Esa es la parte universal, lo que nos compete en México. En México, desde que llegaron aquí los aztecas, los aztecas, perdón. Los españoles. Los españoles, es correcto. Que le cobraban a los aztecas. Sí, es correcto. Desde que llegaron los españoles, realmente implementaron un rápido tributo. Ya existían los tributos con los aztecas. Sin embargo, pues los tributos que existían eran a través de entregar a los gobiernos aztecas, se entregaban frutas, se entregaban animales. Era una especie. Era una especie, totalmente. Y cuando llegaron los españoles, a través del Códice Azteca, así se llamaba, digamos que era la ley de aquel entonces, si no mal recuerdo, fue en 1573, si no recuerdo mal. Se siguió con eso, nada más que nos cambiaron las flores y los animales por piedras y joyas. Nada más. Espejitos por oro, ¿no? Como se dice coloquialmente. Es correcto. Así literal. Entonces, como vemos... Pero no fue a fuerza. Pues al fin, nosotros aceptamos, nosotros hicimos... Pero es que la misma historia de hoy, el dinero del Palacio Nacional nos vende espejitos y el pueblo lo paga. Pero por eso le quiso reclamar también, pues una disculpa a... Y eso en términos económicos, ¿eh? Sí. Este... España. ¿No? Por la conquista. Sí, es correcto. Igual viene de ahí. Bueno. Entonces, desde esa época existía, luego, pues ya más recientemente, tenemos antecedentes para efectos de la ley del ISR, la ley del IVA, que son los dos principales impuestos que tenemos ahorita, platicamos un poquito de ellos. Pero, pues el impuesto sobre la renta es relativamente joven como lo conocemos hoy en día. ¿De qué año para acá? De 1921 para acá. Con una ley que se llamaba la ley del centenario. Después fue modificada en 1924 y se llamó Ley de Recaudación de Impuestos. Es el antecedente más cercano con la ley de renta. Con la ley del IVA, la ley del IVA sí data de más... un tiempo atrás porque el IVA es un impuesto que básicamente grava el consumo. Entonces, ahorita platicaremos de ello, pero el IVA sí tiene mucho antecedente. El IVA viene desde la época de Cortés. Si no me recuerdo, se llamaba Alcabala. Alcabala se llamaba en aquel entonces el tributo que existía. Es el antecedente más antiguo que tenemos para efectos del IVA porque grababa el consumo. Y hablamos de... no tengo la fecha exacta, pero por allá por 1570, 1580. Entonces, pues así han venido en México, pues la verdad siempre han existido los tributos. En la época, en 1810, por ejemplo, el impuesto a las importaciones y exportaciones data de 1810, cuando se empezó a grabar las entradas y salidas de mercancía en el país, obviamente con la relación que había allá fuerte con España, no en el comercio. En la época de Santana, pues esto igual ustedes lo conocen. Hoy en día aquí en Puebla se sigue viendo alguna contravivienda que las ventanas, las puertas tienen ladrillos o están bloqueadas o selladas. ¿Por qué? Porque en la época de Santana empezó a faltar dinero y una forma de cese de dinero, pues ya sabemos que son los impuestos, ¿no? Y se estableció un impuesto a las puertas y a las ventanas. Eso es, pues relativamente es muy común comentar esa parte. Y es por eso que en varias partes de la República Mexicana se ven que hay ventanas y hay puertas, las puertas bloqueadas y las ventanas con ladrillos, porque existía ese impuesto. Si no me recuerdo, la moneda de aquel entonces se llamaba real, era un real por puerta y me parece cuatro centavos lo leí por ventana. Entonces, como vemos, pues los impuestos son muy antiguos. Ahora, el fundamento legal para los impuestos está en la Constitución y es el artículo 31, fracción cuarta, que señala que, pues, todos los mexicanos tenemos obligación de contribuir para el gasto público y esa es la razón de ser la razón. Sí, por eso decimos que los sueldos de nuestros gobernantes, de los gobernantes, de los legisladores, de los integrantes de los diversos organismos, los pagamos nosotros, porque son los impuestos que nosotros pagamos. Pero déjeme entrar, ya que lo puso en el contexto y sin salirnos, hoy tal parece ser, en Puebla al menos capital, que el alcalde, ante los recortes durísimos, porque ya de la austeridad republicana pasamos a la pobreza franciscana con la presidencia de la República y, vale decirlo, los recortes que le está haciendo la federación a los estados, por ende, los estados se los bajan a los municipios. Y esto está llevando a que el concreto, el gobierno municipal de Puebla, esté buscando la forma de llegarse de recursos. Cuestión que está bien. Y hablamos de dos puntos concretos, parquímetros y ahora lo de la velocidad. Pero son programas que para algunos son buenos, para otros son malos, de claros oscuros, unos más oscuros que claros, para otros más claros que oscuros. La situación está en que cuando no se hace una campaña de sensibilización, cuando tú no aterrizas en la forma de vida, no es un impuesto, pero es una forma de hacerse de un recurso, la ciudadanía, viendo como la manera que dice Leobardo, de que va a las bolsas de unos cuantos. Y rapidísimo para hacer esto, nos lleva en el 70, cuando se cobró el impuesto para las placas, con motivo del Mundial o de los Juegos Olímpicos en el 68, no recuerdo, fue el 68. Para el gobierno federal, hacerse de recursos, por lo que representa ser, nos metió un impuesto de la tenencia del vehicular, y que no más iba a ser durante los Juegos. Pasaron ya 100 años y seguimos con ese impuesto. Es correcto. Esto, esto, en Estados Unidos se paga por todo, pero el norteamericano ve que su recurso, en Europa, y en Europa igual se paga por todo, ¿qué porcentaje de ingreso le queda al ciudadano común y corriente a partir de tener que pagar todos los impuestos, en promedio? Varía, pero digamos que un promedio podría ser, podríamos hablar de un 20%. Un 20% le queda ya líquido, pero no tiene que pagar seguridad, no tiene que pagar autopista, bueno, sí, hay muchas, sí, pero las que no son de paga son tan buenas como las otras, ¿sí? No tiene que pagar el sistema de salud, en fin, pues así yo creo que sí da gusto pagar impuestos, ¿no? Es correcto. De hecho, a ver, voy a adelantarme en este tema. Nos quedamos, o podemos quedarnos con un ingreso líquido, como bien dices. El tema es que después vienen los demás impuestos, hablamos solamente del impuesto al ingreso. Claro, claro, claro. Y esos impuestos son básicamente los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo. Y la verdad, si hiciéramos una cuenta, yo te puedo decir que entre los canales pagamos a lo mejor un 50 o un 60% de los ingresos. Que es brutal. Es brutal. No, pues imagínate. Y luego, si lo pones en la balanza, pues... Ahorita voy a entrar a un tema y a lo mejor hasta se espantan un poco más, pero ahí va. Venga. Bueno, en la Constitución, en este artículo que les mencioné, el 31 de la fracción cuarta, lo dice claramente, es para el gasto público. Y así es a nivel mundial. Es válido, sí, porque al final los gobiernos se tienen que hacer de recursos, pero ¿para qué? Para un fin primordial, que es el gasto público. Hay una frase que yo escuché hace algunos años de Angela Merkel, canciller de Alemania, que ella decía, tiene muchas frases. La verdad es que es una mujer que de verdad yo... Mujer de Estado. Una estadista auténtica. Es correcto. Ella señaló en alguna ocasión de que no hay dinero público, le hace del gobierno, solo hay dinero de los contribuyentes. Claro. Y eso es una realidad. Claro. Lo dijo hace algunos años y eso aplica en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos un poco a un tema que me interesa puntualizarles aquí. A ver, los impuestos es solo una parte de un contexto global que está en el Código Fiscal de la Federación. Y ese contexto global son las contribuciones. ¿Por qué se le llama contribuyentes? ¿Por qué tenemos un registro federal de contribuyentes? Porque realmente los impuestos es parte de un todo. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación existen lo que se llaman contribuciones y esas son cuatro. La principal son los impuestos. Pero existen otras tres contribuciones. Una que conocemos muy bien, que son las de Seguridad Social, que hablamos básicamente del IMSS, Infonavit. Existen los derechos. Tocabas el tema del peaje, por ejemplo, de las cuotas. Si te subes a un avión, pagas un derecho. Si pagas tu luz, ahí viene el DAP, que es un derecho para el hombre público. Y una contribución que no es muy común, que son las contribuciones de mejoras. Que básicamente es que si el gobierno hace una obra pública y te beneficia de forma directa, tendrás que pagar sobre esa mejora. Pero quise establecer este contexto porque la palabra de contribuyente, que somos todos los que pagamos impuestos, perida de ello. Porque no solamente pagamos impuestos. Tú decías, ¿qué parte nos queda? Pues mira, tú recibes un ingreso líquido. Ya te quitaron un impuesto de la renta. Supongo que eres salariado. Si eres independiente, tendrás que pagar tu impuesto y te queda un ingreso líquido. Pero después te volteas y pagas gasolina, va un impuesto especial sobre producción y servicio. A pesar de que hoy lo estén subsidiando, pero de todas formas es brutal. Ah, no, el impuesto a las gasolinas, al alcohol, al tabaco, es brutal. Ahí está el impuesto especial sobre producción y servicios. Vas y puedes pagar derechos por el peaje, como lo mencioné, cuando pagas la luz. O sea, realmente estamos pagando impuestos y ni cuentan los datos. El seguro social, los que son asalariados, salvo que el patrón les pague su parto obrera, pagan cerca del 5% por la seguridad social, no es gratis. O sea, también el asalariado tiene que pagar. Lo que dijo Eduardo Rivera, como de la luz, el alumbrado público. Es que ya se paga, es que no se ha dado cuenta, pero en su recibo lo están pagando. Eso pagamos ahí en un 6%. Entonces, realmente, hay la otra frase que con eso iba a empezar, pero no quise, pero ya la puedo soltar. Es una frase que tal vez no guste, pero es una realidad. El ser humano, en la vida, hay dos cosas de las que no nos salvamos. Una es morir y la otra es pagar impuestos. ¿Es la verdad? Sí. Y por eso es que mencionamos, no hay gente que puede decir que no pague impuestos. De una o de otra forma, todos pagamos. Pero aquí hay una perspectiva que yo he escuchado de gente muy preparada, como tú, y me gustaría que se validara. Hemos ido pasando en una eficiencia de nuestros gobiernos en términos de recaudación, en términos de cobro de impuestos, que nos lleva a esa delgada línea que divide la recaudación, es decir, de la confiscación. Bueno, son dos cosas. Son dos cosas diferentes. Es que es otra historia. Son dos cosas diferentes, pero yo insisto, yo he escuchado que en esa línea vamos a lo confiscatorio. Si quieres, ahorita platicamos del actor de las autoridades. Bueno, eso me hizo Moreno Valle, en Puebla, cuando no pagabas. Y ahora hago de Puebla que no te confisca, pero va y te corta todo lo del agua y te sale más caro el caldo que las autoridades. Lo que pasa es que por el agua también se pagan derechos. Es a lo que voy, o sea, no hay forma que no paguemos. Y algo que dijeron ustedes, realmente el pagar es un tema de responsabilidad, de cumplimiento. El problema es que no recibimos a cándido. Es que ese es el fondo. Que desgraciadamente el gasto público, bueno, primero, pues a la vista, muchas veces está, que no se empleen lo que se tiene que emplear. Luego, pues, bueno, no, que bien te presten, pero... Te vas a tardar, se va a acabar el tiempo y no vas a terminar de enumerar... No voy a llegar. ...todas estas... Sí, es correcto, pero... Es el catálogo de la 4T. No, no, es que de veras empieza el tema de la falta de transparencia y de, bueno, y de quienes se quedan con parte del dinero público y, bueno, mene cosas, ¿no? Pero para no desviar tanto del tema, porque si no, me voy... No, no te desvías. Es que esa es parte esencial. Sí, pues sí. Con qué cara el gobierno y nosotros mismos como sociedad pretendemos obligarnos a ser buenos ciudadanos pagando lo que corresponde por los impuestos. Hombre, no, pero yo le agregaría con qué cara la presidencia de la República nos pide que rindamos cuentas, que apoyemos, cuando él todo lo manda por seguridad nacional, bajo llave. Y desde que fue regente o gobernador de la Ciudad de México con los segundos pisos... Y además operaron... No sabemos cuánto costaron, qué nos hicieron y cómo nos hicieron. Además, hoy opera una austeridad franciscana que es ejemplar. No, pobreza, por favor. Y mi hijo está allá en Londres, allá lo mandé, para que se ponga en forma. Sí, es que es el tema. Claro, claro. Es que sí era importante tocar el tema del gaso. Claro. Porque para eso se paga. Entonces, si entendemos eso, voy a comentar algo que también, y lo promuevo y la gente que me conoce sabe que soy así. Yo soy promotor del pago de impuestos. Y el correcto pago de impuestos. No es que sea papista, ¿eh? No, 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 ni te sientas que aquí estás a dos juegos, ¿no? No vayan a estar grabando. No, seguro. Eso sí, seguro. Entonces, nadie va a ver. Nadie se escucha, pero lo que aquí se dice afuera, todo lo dice. Sí, por alguna razón, ¿no? Bueno, pero sí, al final de cuentas, si logramos modificar un poco el tema, porque sí entiendo esa parte de, a ver, voy a pagar, este, tengo clientes, obviamente no, no voy a mencionar quiénes, pero alguno que otro me dice, oye, voy a pagar para que se lo roben. Voy a pagar para que, tengo dos clientes que ya los secuestraron, bendito de los que están vivos. O sea, realmente, ¿cómo le explico a alguien eso cuando me dice que no hay seguridad, que se lo roban, en fin? Yo busco cambiar esa mentalidad y desde hace años. Yo siempre le digo a mis clientes, a ver, no puedes, bueno, a mis clientes, a mis amigos, a quien me lo pregunto, no puedes dejar de pagar impuestos porque el primer problema lo vas a tener tú y no te vas a poder defender porque no se ocupe bien, porque no se usa el gasto público. Yo lo que busco, y lo he expresado incluso en la nacional, es que tenemos que concientizar en que se pague el impuesto, buscar con el Congreso, ya que entraron en ese tema, que realmente la gente que elijamos como diputados, senadores, que realmente tengan esa conciencia de cómo elaborar las leyes, y después, cuando yo pague en forma correcta, podemos exigirles a los gobiernos. El tema es que se vuelva un juego entre que yo... Es un juego en el que todos jugamos. Se vuelve un juego. ¿Por qué? Porque como que yo hago como que pago como contribuyente y el gobierno hace como que sí me dé el gasto público. Y entonces, entramos en un juego de nunca acabar, ¿en dónde? Siempre vamos a perder nosotros. Nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene todas las de ganar. Y tiene algo principal, que es la ley. Nuevamente, Raúl, tienes toda la razón. Bueno, que usa el Estado, usa la ley a su favor, a sus intereses. Muchas gracias. Nuevamente, insisto, tienes toda la razón, aunque a mí no me guste, y lo digo y lo acepto, porque es un juego, es un círculo vicioso del que difícilmente vamos a salir, mientras como sociedad sigamos en el letargo en el que estamos. Sí, es correcto. Porque, ok, a ver, como sector empresarial vamos a pagar los impuestos, los que debemos pagar. Sí, pero vamos a incidir, para que bien lo dijiste, el Congreso legisle y revise que se apliquen correctamente los presupuestos, y después las contralorías y los comités anticorrupción y todas las instancias vigilen, pues que no tengamos a Javier Duarte de Ochoa, que no tengamos a Lozoya, a Tlalman, que no tengamos... Es innumerable. Pero a ver, no se vaya a México, acá en Puebla. Claro. Tenemos hoy una titular de la Autoridad Superior de la Federación, que salió, era la secretaria de la Fusión Pública, la iglesia hermano de Lutero, no hay que ir más lejos, hoy, hoy, acá en Puebla. ¿Cómo la ves ante eso, mi querido Raúl? No, pues es que, es lo que comentaba, es difícil, ¿cómo convences al ciudadano? No, es que somos los gobiernos los que nos llevan a ese terreno. No, si hubiera que estás poniendo a alguien que realmente va a fiscalizar y que te va a auditar, y no cuando te auditan, terminan a cárcel, el que es el auditor, por favor. Pues sí, no venía mucho a hablar de esa parte política, pero a ver, algo rápido. Algo rápido, cuando... Vaya, porque además yo he participado, me gusta hacer, partícipe en cada vez que haya alguna elección, de diferentes formas he podido participar. Pero algo que sí yo comento es, a ver, es cierto, se habla mucho de quién será el presidente de la República, de, básicamente, ¿no?, cuando vienen las elecciones para el Poder Ejecutivo, pero realmente, estrictamente hablando, donde nos pega a los ciudadanos es en las elecciones del Congreso, porque ahí se hacen los rebeldes. Es en donde realmente tenemos que incidir, porque de ahí salen los impuestos, y hay algo bien importante. Y el equilibrio de poder. Pues sí, porque al final de cuentas, todo lo que pagamos, llaman impuestos, seguridad social, lo que pagamos, deriva y viene de ahí. Y bueno, pues ahí sí, sin entrar en política, pero por la ley, sí es la ley, aunque no nos guste. No, no, claro, el problema es que el Poder Ejecutivo manda sobre el Legislativo y el Judicial. No hay ningún Ijecutivo. Bueno, no hay división de poderes. Exacto. Porque no hay la división de poderes. Pero es que, bueno, a ver, bueno, es que a mí me gusta ir un poco por partes. A ver, primero, ¿qué nos toca? Como contribuyentes, y en su caso, cuando votamos como ciudadanos. Como contribuyentes, pagar. Y como ciudadanos, pues, primero votar, primero participar, después darle seguimiento y exigir, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es, realmente, cuando tú eliges a diputados y senadores, de ahí emanan las leyes del Congreso. Y alguna vez, aquí en Puebla, en el Consejo de Coordinación Empresarial, vino un jefe del SAT, y a mí me invitaron a esa reunión. Y, pues, había polémica, porque fue en 2015, si no mal recuerdo, y él nos dijo algo que, la verdad, tendría que, teníamos que tener conciencia de ello, sobre todo los que nos dedicamos a esto. Él nos dijo, a ver, señores empresarios, tengan palabras más menos claras, tengan la seguridad de algo. Yo solo lo único que voy a hacer es aplicar la ley. Pero, pues, si la ley es un brazo ejecutor en donde, pues, te pueden generar, bueno, X créditos fiscales, X multas, pues, sí, me vas a aplicar la ley, pues, sí, pero es una multa que es excesiva, pero si está en ley, está en código, esa conciencia es la que habría que tener, la verdad. Y eso, pues, ya es un tema político, pero es en la parte de participar como ciudadanos, y tener esa conciencia. A ver, un tiempo, ahorita no lo puedo afirmar, pero un tiempo, hablo de las leyes fiscales, las hacían los economistas, o las proponían, las redactadas. De ahí partían. De ahí partían. Y entonces, una ley fiscal que parte de lo económico, pues, estrictamente hablando, puede tener fallas. Entonces, casi, casi, que necesariamente es injusta. Pues puede llegar a ser injusta, pero si está aprobada, es la ley. Ah, sí, correcto. Es como si tenemos en Petróleo Mexicano a un director que es ingeniero agrónomo. Viva el campo, pero el campo es petrolero. Mi querido Raúl, fíjate qué tiempo te tardaste en aceptar esta invitación. Ahora, para esta segunda parte, pues, vas a tener que aceptar más pronto, ¿eh? A ver si no viene en diciembre. Sí, es que ya me va la primera posada. Sí, ¿verdad? Con mucho gusto. Raúl, es un placer, hermano. ¿Con qué cierras esa entrevista? Pues, miren, básicamente, lo que sí les podría decir, adelantándome es, hay muchos puntos que hay que cuidar a nivel fiscal. Se los voy a enumerar porque es para el grueso de la población. Ahorita estuvo muy en boga la constancia de la situación fiscal con todo este tema. No, 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 no. Si pagaban, no pagaban. Está un tema por ahí, que es el buzón tributario, que aplica también propiamente a todas las personas físicas y morales, asalariados, con cierto nivel de ingreso. Está el tema ya para, pues, básicamente, ya a lo mejor para otro sector que no puede, no es precisamente la mayor gente, como es la gente asalera, que es cerca del 70, el 55% del padrón en este país. Está el tema de cuidar la razón de negocios para que la autoridad no te complique por ahí y te genere algunos créditos fiscales. Hay, vaya, lo que les puedo decir, si el tiempo se nos está acabando, es que hay una serie de puntos que hay que cuidar hoy en día. Entonces, si hay que estar muy pendiente y sobre todo estar cerca del contador, cerca del asesor fiscal, para cuidar todos esos puntos. Porque ahorita, pues, apenas empezamos a hablar de impuestos, pero sí hay muchos puntos que cuidar, ¿no? La verdad no da tiempo. Raúl, mil gracias. Como quien dice, es un terreno minado. Pues no, no es minado, pero... Sí, porque si no compras uno, te caes y adiós. Pues, precisamente, si está en la ley y como en México, desgraciadamente, la ley se aplica discrecionalmente, no hay un margen de maniobra. En la ley es la ley y cumplas. Pero también ha dicho otras cosas. En los leyes de mi cupad, en la ley, en las instituciones. En la parte fiscal, la ley es de aplicación estricta, ¿eh? Y nada más para rematar, perdón, Leo, sí, yo sí insistiré, hay que cumplir, hay que ser responsables. Estamos de acuerdo al 100%. Eso no tiene nada que ver con el gobierno, con la financiación política. No, 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 no. Se hay que cumplir, pero también hay que exigir. Claro. Gracias, Raúl. No te me vayas porque te van a tomar la foto. Te van a tomar la foto, que quede una memoria. Yo pensé que eso no salía, pero... No, sí, salía. Y mañana... Ya salió ahorita en vivo. Y mañana te comparto la entrevista completa y la foto y los tuits y todo. Así que, este... Gracias, Raúl. No se vaya. En el siguiente bloque está Mari Carmen Corro, especialista en temas de educación que, pues, no es un tema relevante en México, ¿no? ¿Qué tal pues...? O como la secretaria de... Sí, vaya. Como el tema fiscal o como el tema en donde ya tenemos nueva secretaria de educación pública. Claro, una destacada y luz de maestra. Gran correcto. Creo que está equiparada a don José Vasconcelos, me dijeron. Sí, porque... Sí, porque... Dice el pastor por un poco de coste. Yo la conocí siendo una luchadora sindical de la SIN. Y ahora... Eso dijo. Ahora va a ser la defensora. Claro. Mejor dicho... Ya, ya. Maestra de sus nietos o de nuestros nietos y de nuestros hijos que incursan en la institución. Regresamos en dos minutos. Gracias. Dice el éxito que le mando un saludo un día. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.